TV Los niños de Dios no están a la venta En cuanto cierro los ojos Veo los rostros de esos niños ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288 ¿Cuántos niños has encontrado? ¿Timoteo? Tú rescatas niños, ¿verdad? Quizá puedas ayudarme a encontrarla Te lo prometo En la historia real de Timothy Ballard El niño le dice Timoteo Ese es Timothy Ballard Un agente gubernamental Que luchó contra la explotación sexual infantil En Colombia Se ha hecho esta película polémica por varias razones Pero nadie mejor que nuestros invitados esta noche Para hablar de los diferentes aspectos De los diferentes ángulos De las diferentes aristas Con que se puede ver Y tratar este tema tan horrible Tenemos a Julio Llerena Periodista especializado en cine Gracias Julio por regresar al programa Gracias por invitarme Tenemos a Viviana Potestad Abogada y analista política Gracias Viviana Y analista política en este programa Por las implicaciones políticas Que vamos a ver más adelante Y Luis Fernando Atencio Analista político también Gracias Luis Fernando Por estar con nosotros esta noche Julio ¿De qué se trata esto? The Sound of Freedom Es sobre hechos reales De la trata de niños Pero cuéntanos ¿Qué es lo que ha provocado Tal interés en la opinión pública Y tal éxito de Taquilla? Bueno En principio Buenas noches Oscar Mira La película en sí misma No me parece polémica La polémica alrededor de esta película Se ha generado Afuera de la película Sobre todo durante la campaña De promoción De la película ¿Por qué Jim Caviezel El protagonista De esta película No solamente Ha promovido Y hablado abiertamente Sobre varias teorías conspirativas Sino que Si no es parte Del movimiento QAnon Por lo menos ha estado En varias reuniones Del movimiento QAnon Vamos a aclarar Se está acusando Esta película De enviar metamensajes De la organización QAnon No, no, no La película no hace eso O sea Si la película Hubiera subsistido Sin ningún tipo De 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 polémica Fuera Fuera De adorno De las salas del cine La película pasaría Como una película Entretenida Para mí Como analista de cine Me parece una película No es una mala película Es una película Que entretiene Presenta un drama Muy Muy Terrible Pero tiene algunos Tiene algunos defectos Como tiene cualquier Película En la construcción De personajes Sin embargo La película No debería Haber tenido Este tipo de polémica Dentro de la película Salvo un mensaje Al final De Jim Caviezo Que a mí me parece Un poco desatinado ¿Cuál es el mensaje? El mensaje Es Hablar él En primera persona A favor De la causa De la película Y es algo Que sucede Muy pocas veces En el cine Y por razones Obvias Los actores Supuestamente Tienen que Interpretar A sus personajes Desde un punto de vista Lo menos Prejuiciado posible Entonces El hecho De que tú tengas A un actor Que al mismo tiempo Es activista Puede generar Algún tipo De conflicto De intereses Sin embargo Fuera de eso Me pareció Que la película No debería Estar generando El tipo de polémica Que ha generado Justamente Algunos medios Viviana Señalan Que la califican Como un thriller Teñido De QAnon Sobre el tráfico De niños Y por otra parte Los que lo defienden Dicen Elogian Su claridad moral De abordar Crudas realidades ¿Cómo lo ves tú? Mira Lo que está pasando Aquí es lo siguiente La razón Por qué lo han hecho Una polémica Es simplemente Porque hay algunas personas En este mundo Así sea En el mundo de la política En el mundo de Hollywood Que no quisieran Que salga a la luz Lo que se está enseñando En esa película Nosotros no podemos Ser ciegos Cuando Hablamos De esta situación Esto lleva pasando Por años Multimillonarios Personas en el gobierno Personas en las políticas Personas en Hollywood Se enfocan En traficar a niños En explotar a niños En violar Los derechos De los niños Empezando por El derecho de la vida Así que La única Defensa O postura Que tienen Los liberales Y las personas Que están a favor De hacer Semejante cosa A una criatura Son las personas Que no quieren Que paren De pasar esas cosas Semejantes Entonces El único argumento Que tienen Es tratar de Llenar Esta película Con una polémica Que no tiene nada Que ver una cosa Con la otra El hecho De que Si fuera verdad O no Que el actor Principal Tiene Algunos No sé Creencias O principios No tiene nada Que ver Con lo que es La película El hecho De que la están Atando Es simple y llanamente Para mancharle El expediente A una película Que es una película Espectacular Fenomenal Que le abre los ojos A muchos Esto es algo Que es la vida real Y el hecho De que es una No es nada sexy Las personas No quieren ir A ver el cine A niños Que están violando A niños Que están Haciéndole Cosas tan semejantes Pero la polémica Ha hecho Que las personas No solamente Vayan a ir al cine Pero también Ha despertado Y le ha abierto Los ojos A muchos Luis Fernando Tu opinión Sobre esto Bueno para mi Es un hecho Inconcebible Que alguna causa Tan importante En Latinoamérica Y también acá En Miami Sea politizada De esta manera Porque la realidad Es que esto Es tan polémico Porque ha sido politizado Como muchas otras cosas Que nos pasan En nuestra cotidianidad Es lamentable Que estas personas Porque realmente Pasan por los líderes De esta película Llámense Jim Caviezel Tim Ballard Eduardo Erastegui Que son las personas Que están polizando Esta película Es lamentable Que hayan tomado Estas acciones Con esta película Con esta causa Que es una cosa Que debería unirnos Y no dividirnos Yo creo que es algo Que todos acá En esta mesa Y todos acá En este estudio Podremos estar de acuerdo Que es algo Que hiciéramos luchar Julio Julio ¿Por qué ha despertado Tanta ira En Colombia Esta película? Bueno En general En todos los lugares Donde se ha Se ha exhibido El problema En realidad Como te decía No es tanto El contenido De la película Sino Esta idea Que está fundada Por supuesto En conspiraciones Que hasta ahora No tienen Ningún tipo De asidero Supuestamente Según estas conspiraciones Hay una élite De poderosos De pedófilos De pedófilos En las que están Incluidos Tom Hanks Oprah Winfrey Hillary Clinton Bill Gates Una cantidad de gente Pero sobre todo A esas Sobre todas esas teorías No existe Ningún tipo de prueba Todo eso Se generó En las redes Entonces En las redes En el movimiento QAnon Además Que es un movimiento Que es famoso Ahora Porque desde el 2017 Ha estado Propagando Este tipo De ideas Además La idea De que De que son Demócratas Todos Son liberales O sea Que los pedófilos Son liberales Eso es lo que dice QAnon Es 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 terrible O sea Yo digo Yo como Periodista Digo Si yo fuera A reportar Ya no si yo fuera Abogado Pero si yo fuera A reportar Un caso Como ese Con una acusación Tan grave Tendría que Oponer a eso Pruebas Igualmente Contundentes Yendo al hecho Criminal real Del tráfico De niños Una vez le preguntamos A la fiscal Catherine Fernandez Rundle Cuáles eran Los retos Mayores A los que Ella se enfrentaba Y me decía El robo De identidad Y el tráfico De niños Se habla De que Inclusive Cuando mandan Los niños Solos Por la frontera Sur Tienen un grave Problema Los que Administran Esos centros De refugiados Que fueron cerrados Muchos de ellos Había uno En Homestead Que fue cerrado Donde la realidad De esos niños Era terrible Y había niños Que los vendían Y después Que los vendían Y los violaban Como esclavos sexuales Los mataban Y vendían Los órganos Era una cosa Horrible Dantesca ¿Qué se puede hacer Ante eso Viviana? Es buscarle La quinta parte Del gato Si tuviéramos La respuesta Yo estoy seguro Que hay personas Que lo estuvieran Haciendo ahora mismo Yo creo que Para empezar Si pudiéramos Hablar de algo Es empezar A monitorear Mejor la frontera Hay personas Que están Y esto Lo estamos viendo Todos los días Hay personas Que dicen Que X Niño Es sobrino De ellos Pasan la frontera Con el niño Vuelven para atrás X Otro niño El mismo O otro O lo que sea Siguen siendo Usan los niños Como para tratar De entrar a la frontera Si tratamos De aliviar La situación De la frontera Si tratamos De parar De usar Los niños Como arma De poder entrar A este país O como Cualquier tipo De recurso Para lograr una meta Yo creo que El trato De niños Obviamente Disminuiría Vamos al próximo segmento Con Luis Fernando Atencio Y nuestros panelistas Ahora los dejamos Con imágenes De De la frontera